Aunque para algunos habitantes en Pasto las movilizaciones de estudiantes y docentes afectan el diario Vivir de los Pastusos, otros aseguran que este tipo de manifestaciones solo busca la construcción de una sociedad con justicia social. En absoluto, para nada, al contrario, eso hace parte de protesta y la protesta debe ser antes apoyada, después de que sea con civismo, con cultura y con buen comportamiento. Sí, claro, no hay por dónde pasar y como las calles están cerradas, mucho trancón y eso afecta harto. ¿Cuánto pierde usted en el día? Pues cuando hay movilizaciones de estudiantes, por ahí unos 50 mil pesos porque no se alcanza a hacer más. Claro, toda una vida que nos afecta a todos los padres de familia. ¿Afecta en el trabajo? En todo, en todo, en todo nos afecta. No, no, yo estoy de acuerdo con que protesten y todo, la verdad. ¿No le afectan las movilizaciones? No, no me afectan. Estoy de acuerdo con que hagan protestos, la verdad.